¿Qué es lo que se llama Leandro? Que me hago acá el capo, escribiendo, que venga, que lo muestre, que venga acá el juego, que se conecte, no que diga, sí, sí, estoy conectado, estoy en modo offline y al final ni te conecta ni participa. Si te gusta esto, el boca a boca, a mí no me va, así que vení acá, conectate, mandame la solicitud de audio y lo arreglamos, no tengo ningún problema. Si quieres venir acá casi, jugarlo acá mano a mano, lo jugamos, lo jugamos tranquilamente. Ya te dije, mi dirección es acá en la tablada, al 331, vos sabés dónde estoy, vení, búscame, lo arreglamos, porque esto de mensajito, boca a boca, el grandecito no me va, ¿sabés? Acá de frente y te bajo, te bajo de ahí del podio y salgo primero, te lo dije Leandro, vos estás muerto, loco.